¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para resumir la historia, estamos en un tren que es del tren del presidente que ha sido secuestrado por terroristas. Entonces nosotros tenemos que salvar al presidente, a la hija y evitar otras circunstancias que ya os iré comentando a lo largo de todo el episodio. Así que ¡vamos para allá! Y bueno, ya empezamos lo que es la aventura, así que estamos en un tren. Yo soy esta especie como de policía, con el R2 y el L2. O sea, fijaos, estoy jugando con mando de PlayStation 1, que es mítico, que aquí tenía la lucecita del analógico, si lo queremos poner. Pero este no es compatible con el analógico. Entonces, a ver, esto es para girar. Vale, esto dispara. Esto es para correr. Luego, ah, esto es para mirar. Perfecto. Esto es para agacharse. Bien, venga, vamos. Y esto para girar. Pues venga, a ver. ¡Uf, qué difícil! Lo tengo difícil. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Lo salto o no lo salto? He quitado la música para evitar problemas de copyright, que ahora están muchísimo YouTube con lo de temas de copyright, terceros y demás. Entonces yo intentaré que todo sea lo más legal posible sin problemas. Bueno, ya vienen, ya vienen, ya vienen terroristas. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Ay, mierda, me ha dado! ¡Bum! ¡Hasta luego! Ven aquí, ven aquí, soldadito. Soldadito marinero. ¡Bum! Ahí está. Venga, vamos, sube, sube. Ah, que es el círculo para girar. Venga, va. ¡Uepa! ¡Bum! Y ya tenemos... Ah, mira, ahí tenemos un acceso para acceder al tren. Menos mal, qué bien, qué suerte. Venga. Adentro. De todas formas, también tengo pensado subir otros juegos. Y ahora que aprovecho, por ejemplo, aquí tenéis Dino Crisis. A ver si se ve. Dino Crisis y Oddworld Aves Odyssey, que lo tengo en la descripción 1. También tengo otros juegos, que si queréis que lo suba, yo encantado. Bueno, a ver. Aquí hay vida. Perfecto, venga, va. Vamos rapidito, que así no nos entretenemos. Venga, va. Abajo. De todas formas, una cosa, chicos. Estas barras que estáis viendo de Rusia y San Petersburgo, las voy a suprimir para que no se haga tan coñazo el vídeo, ¿eh? Bueno, ya estamos en el coche 1. Pero aquí poco puedo hacer. No, a ver. ¿Qué tenía que hacer? Ah, no, no, no. Me tengo que ir aquí, que es el coche número 10, lo primero. Coche 10. Cubierta trasera. Ah, bueno. Esto de los baños... No, no es que signifique que vaya a cagar. Esto de aquí, chicos, es para cambiar objetos, ¿veis? Yo, por ejemplo, tengo aquí esto. Yo, por ejemplo, tengo aquí esto. Que esto lo volveré. Y luego también nos sirve para guardar la partida, que vamos a guardarla. Luego yo después la guardaré. ¿Veis? Por ejemplo, yo aquí tenía una prueba que hice para ver si el juego funcionaba. Bien, llevamos dos minutos. Sí, entonces no está nada mal. Venga. Ok. Venga. Venga, vamos para allá. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Vale. Vamos por aquí. ¡Uh! ¡Mierda! Ya está. Joder, qué malo soy, tío. O sea, yo... Dios, qué tiraco, qué tiraco acabo de hacer. Espera, creo que me he saltado un... Bueno, hay que decir de que este juego... O sea, fijaos los gráficos que tenía en aquella época la PlayStation 1, que es la PlayStation 1 a la que estoy jugando. Fijaos que también lo del problema de la piratería, o sea, fue increíble. Madre mía, cómo se pusieron todos. Entonces, madre mía. Ostras, una unidad. Esto luego tenemos que ir luego al coche 10 para luego explicarlo. Si tenéis alguna duda de este juego, por si acaso, dejádmelo en los comentarios y yo encantado que os lo explicaré. A ver, sigamos corriendo. Bueno, desde luego este sitio está muy... Muy bonito, oye, es muy bonito. Sí, 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 sí. Vale, aquí no puedo pasar, ¿no? A ver. No, no ha funcionado la puerta. Pues nada, marcha atrás. Ahora, ¿qué tiene lo bueno de este juego? Pues primero era acción. Un juego muy bueno, os puedo decir. O sea, era... Era adictivo. Yo me lo pasé dos veces este juego, sinceramente. Uy, aquí hay una planta. Ahora, lo malo que tiene... Bueno, luego lo comento. Es esto, que son las cargas de lo de Rusia a San Petersburgo. Eso como principal desventaja. Y claro, y el otro problema que tenemos es si el tiquillo equivocas, pues pasa lo que pasa. O sea, tienes que volver otra vez a bajar, a subir y tal, etc. Bueno, volvamos por aquí. Es que no sé si lo oís bien, pero es que me gusta el ruido del tren, ¿eh? Me gusta, me gusta como suena ahí el ruido de las ruedas cuando pasan por las vías. A mí me encanta este juego, de verdad, me encanta. Me trae muchos recuerdos. A ver, ¿a qué que hay? Parece una cocina. Bueno, vamos a investigar un poco en este coche, a ver qué pasa aquí. A ver, vamos para allá. ¡Uh! Muchos cadáveres. Venga, ven conmigo. Aquí hay algo. Bien, munición, me gusta. Que luego me quedo sin balas en este juego y no es plan. Botiquín, que nunca viene mal algo de botiquín. Esto está cerrado también. ¡Y alto! No, aquí no hay nadie, vale, vale. Subamos, subamos, subamos. Vale, a ver, ¿aquí qué hay? ¡Coño, baños! ¡Ostras! Este, joder, se te han metido un tiraco de la hostia, ¿eh? Yo a coger munición, venga, va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Una Coca-Cola! No, es que el médico no me ha recomendado la Coca-Cola. Es una máquina de bebidas, no sé, yo quiero una Fanta o un Cas Naranja. ¿Sois de Cas Limón o Cas Naranja? Bueno, una nota. También las notas en este juego, o sea, es como... A ver cómo lo puedo decir. Es como un Metal Gear, por así decirlo. Pero, o sea, pero con más acción. No sé cómo explicarnos cómo es este juego, sinceramente. O sea, es que es épico. Bueno, lo que os decía con la máquina. A ver, ¿veis este montacargas? Aquí falta una máquina. ¿Y por qué? Bueno, hay una de las notas que... Bueno, accedemos al Start. Y entonces, esto lo que es... Es el motor de el elevador. Entonces, vais a ver. ¿Veis? Y bueno, ya tenemos un montacargas. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Joder, me cago en...! ¡Dios! ¡Qué bueno soy, tío! Vale, aquí no dejan nada, ¿eh? No, no, no... Mira qué ratas sois, mira qué ratas sois. No dejáis nada, ¿eh? Este sí ha dejado algo, pero no sé qué es. Vale, cargador. Bueno. ¡Vamos allá! ¡No, mis cervezas! ¡Ostra, los suscriptores me matan por haber destruido las cervezas, oye! Bueno, usemos el montacargas. Sí, venga, para abajo. Bueno, ya hemos llegado y me diréis... ¿Y dónde coño estamos? Pues mira, os lo voy a enseñar. Aquí hay un interruptor. ¡Tachán! Estamos en la cocina. Como podéis observar, vamos, es una cocina un poco sucia, pero bueno. Y ahora, si accedo aquí, puerta abierta. Perfecto, así nos ahorramos un largo camino, entonces... ¡Uh! Aquí ha habido de todo, ¿eh? Vale, aquí hay algo. Menudo el embajador. Salmón. O sea, este es el que han secuestrado al embajador. Tenemos salmón, risotto de verduras... ¿Cómo? Erizo de mar gratinado. ¡Uf! Sorbete de fresa y bebidas. Botella de vino y copa... Eh, de vino. Cola para la niña. ¿Cómo que una cola para la niña? ¿Qué co...? Hostia, macho. Yo... Yo con esa palabra de lo de cola para la niña, lo dejo ahí. Bueno, fijaos. Hostia, ¿y este sangre? Lleva entonces lo hice, pues, a ver. ¡Ah! Joder, está muerto. Señor chef. Señor chef. Señor chef, ¿está usted bien? Dígame algo, por favor. No, está... Está congelado. O sea, la han metido ahí y... Vamos, está haciambre. Está haciambre este hombre. Bueno, voy a apagar esto. Madre mía, chaval. Madre mía. La que se ha montado aquí en dos minutos, ¿eh? Y bueno, aquí, ¿veis? Esta puerta también está bloqueada. ¡Eh! ¡Enemigo, enemigo, enemigo, enemigo! ¡Hala! Y no salto ni las alarmas. Si es que soy un... Soy el amo, tío. Soy el amo. Y no deja nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué hemos recogido? Hemos recogido una tarjeta, ¿eh? ¿Veis? Aquí tenemos todo el mapa que vamos a recorrer. Estamos en Rusia, San Petersburgo. Aquí tenemos los niveles de los diferentes vagones. Este es la locomotora, el número uno. Y luego, tenemos tarjeta de oro. A ver. Examinar. Grabado, Bid al dorso. Ah, entonces, tenemos que volver otra vez al... No, a pegar esto. Combinar. Ahí está. Perfecto. Entonces, tenemos que volver otra vez al coche 10. Porque esa tarjeta es Bid. Entonces, eso significa que son... De... O sea, Very Important Person. Las tres siglas que todos conocemos. Rusia, San Petersburgo... Venga, vamos a subir las escaleras. Y bueno, ya estamos en la segunda planta del coche 10. Y entonces, fijaos. Aquí tenemos un lector de tarjetas. Entonces, las va a ver en todo el tren. Entonces, así que cogemos. Le damos a usar. Y fijaos. Ya está. Puerta abierta. Por favor, ciérrenla. Ciérrate. Ahí está. A ver, vamos a ver que esperar un poco todo este vagón. A ver qué pasa aquí. Aquí hay una nota. Las notas también dan información sobre contraseñas y cosas así sobre este juego. Estas son todas las personas que hay. Bueno, aquí había un montón de personal. Estaba el personal de seguridad, pero se lo han cargado. O sea, los terroristas se han cargado lo que se... A todo el personal. Fijaos cómo ha quedado este tío. O sea, este tío está, vamos... Luego vais a ver en el comentario, porque es importante. Más cargador. Y a ver... Le han cortado el cuello. O sea, fijaos. Nos vamos a encontrar cadáveres de todo tipo. Madre mía, chaval. A ver, seguimos. ¡Guau! Mira, fijaos estos gráficos del tren. Fijaos. Mirad la luminosidad. O sea, increíble. O sea, lo estoy viendo y es que no me lo creo, chicos. O sea, es que... Qué recuerdos me traen estos juegos. Oye, yo recomiendo siempre jugar a juegos clásicos. Aunque sea un poquito, chicos. Yo qué sé. Si sois de Battlefield, pues jugar a Battlefield 2 o al 1. O si sois de Siphon Fighter. O si sois de... No sé. Hay ciertos juegos míticos que es que... Volvéis a jugarlos. Incluso os gustan más que los actuales. Yo estoy seguro de que os va a pasar eso. Memorándum. Conseguir. Sí. Pero... Espera, 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 espera. El memorándum. El memorándum. A ver. Parece letras. Puede ser una contraseña. Dice 1742. Pues venga, vamos para allá. Y entonces, ¿de dónde se tiene que poner el 1742? Yo es que me lo sé, pero os lo digo. O sea, esta es la clave que hay que introducir aquí. Que es... Este. Entonces, hay que poner... Es una contraseña de puerta. 1, 7, 4, 2. ¡Tachán! Y ahora, aquí va a haber una escena de vídeo. Y entonces, yo... Espera, 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 espera. A ver, a ver, a ver. A ver si puedo. ¡Oh, Dios! Ah, no, todavía no. Entonces, esto... Si os lo voy a decir, lo que es... Uh, ahí está la escena de vídeo. Entonces, aquí lo que va a pasar es... Tenemos... Bueno, luego lo cuento, porque si no... Quita la gracia. Porque es que no voy a subir cosas que tengan con copyright. Las voy a quitar. Pierre Simon, embajador de Rusia. Vale. Por cuestiones, tal, etcétera. De vuelve 200 de... A sobra del presidente. Vale, bien, de acuerdo. Aquí no sé si hay algo. A ver, a ver, por aquí, a ver qué tenemos. Aquí hay algo. Deben de ser... Vea, ¿ves? Este es alguien secuestrado. Luego esa es su... Eh, su esposa y su hija. Entonces, a ver qué más tenemos por aquí. A ver, más por aquí, más por aquí, más por aquí, ¿no? Fijaos, tengo una cara de mala hostia, como de... ¡Nye, nye, nye! Ta, 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 ta. Venga, vamos para allá. Entonces, voy a cortar una escena del juego, que es esta, en la que tenemos vídeo, y es por motivos de copyright que yo no la voy a subir. Así que, corta. Bueno, ya estamos aquí chicos Y ahora me diréis, ¿y qué puñetas ha pasado? Bueno, pues ahora os lo voy a resumir Que lo tenemos aquí con un intercomunicador Que no nos dice nada, no nos dice nada Entonces, ya estamos por Nofgore Fijaos cuánto hemos avanzado Entonces, aquí tenemos una tarjeta Porque nos hemos cargado un tío Entonces, tenemos lo que es al embajador Y nos falta lo que es el presidente Entonces, pues A ver qué tenemos por aquí Esto es una bañera, ¿no? Esto todavía... No, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento Aquí no sé qué pasa Aquí no hay nada raro Bueno, pues ya está Aquí no pasa nada Esto parece un objeto extraño Que esto es más adelante Entonces Hay que buscar al presidente De todas formas Entonces, a ver Bueno, ya nos están llamando Ya tenemos problemas ¿Qué pasa, jefa? Teniente Morton Comunique Ah, somos Morton Están todos a salvo El equipo de rescate Volverá en 10 minutos Roger Me dirijo al coche trasero Está la familia del embajador Vale, perfecto O sea, ahora tenemos que ir a por la familia del embajador Este es el... Bueno, este es el embajador Este es como el vicepresidente Protege al embajador con mi vida Dios, si es que me estoy equivocando en todo Bueno, continuemos Vale, perfecto Entonces Tenemos que ir al coche trasero Que es el coche número... Es el 11 Es el... Creo que era el 11 Creo O es el 12 Donde están todos los... Donde están retenidos Bueno, yo de todas formas voy para allá Entonces Vale, este es el coche 10 Entonces yo sigo por aquí Vamos por aquí Vale, vamos al coche número 9 Vale, ya estamos aquí Entonces Un momento, un momento, un momento Un momento No, no hay enemigos Vale, puedo ir por aquí Y entonces Eeeh... Tereret, 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 tereret ¡Guau! Mira, soy cocinero Esto de el chef Ramsey Y vamos Quema el vagón Lo quema Os lo juro yo Vamos A ver cómo va el congelador aquí Ah, mira, ¿veis? Todo se ha descongelado Por una sencilla razón Porque Aquí si nos acercamos ¿Veis? Mira, ya hay munición Que esto luego viene bien La munición Y estaba congelada la munición Vamos Yo porque... Yo hago lo que sea A ver A ver esto cómo está Vale, perfecto Ya no hay nada Pues vamos Para allá Vamos por aquí Bien Vamos por aquí Vale, perfecto Ya hemos llegado Lo que es al final Del vagón 10 Digo, del vagón 11 Y aquí tenemos Otro vector Entonces Es Objetos La azul Usarla Se abrió la puerta Vamos para allá A ver Aquí hay alguien Y me lo voy a cargar Vamos Ya está Muerto el tío Se acabó Entonces Estamos en el coche 12 De todas formas Voy a hacer un guardado Por si acaso Un momento Vale, bien Perfecto Una media vuelta Vale Luego inspecciono Todo lo que son Los vagones Entonces A ver dónde hay Un cuarto de baño De estos para guardar No, aquí no Ah, tengo que irme para allá Bueno Entonces, chicos Si vosotros queréis Que haga Una serie De este juego De De Playstation Además de subir Algunos clásicos Que tenga en En la Playstation Uno Pues vosotros me lo decís Y yo encantado Os lo subo A ver Aquí hay algo Espera, a ver Un cuarto de baño A ver No, aquí No, esto no es ¡Eh! Maricón Pero ¿y este dónde ha salido? Joder, macho Qué susto Ah, mira Botiquín Perfecto Me viene de perlas Entonces A ver si encuentro el baño Joder Porque vamos Está costando lo suyo Entonces Aquí está Joder Bueno, pues Lo voy a dejar por aquí Chicos Entonces Ah, no Aquí no se puede Vale, de acuerdo De puta madre Vamos Vamos bien Vamos bien Bueno Pues lo voy a dejar por aquí Entonces Buscaré un cuarto de baño En el que pueda Bueno, voy a ver si puedo No, aquí no Pues sí Voy a intentar buscar un puto cuarto de baño Porque lo necesito Para guardar la partida Entonces A ver ¿Dónde hay? No, aquí no hay Tampoco No Hay que ir por allí Vale, bien, bien, bien Entonces A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde hay un baño? ¿Dónde hay un baño? ¡Leñe! Es que Madre mía Lo que estoy montando Por un puto cuarto de baño Es que es increíble Madre mía, chaval Vale, a ver si es que aquí Vale Joder Toma, chaval La que estoy liando La que estoy liando La que estoy liando No, si es que Para encontrar una zona Para guardar, ¿eh? Madre mía No sé, es que al final Me voy a pasar el juego En el plan Bueno Entonces, yo creo que A ver si puedo encontrar Algo por aquí Nada, no Bueno, pues yo lo voy a dejar Por aquí, chicos Entonces intentaré encontrar Algún cuarto de baño Para poder Eh... Guardar la partida Y entonces Espero que os haya gustado Lo que es este episodio De Check Despress Si queréis que haga la serie Dejármelo abajo En los comentarios Yo no tengo ningún problema Y nada, amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es esta serie Habéis disfrutado de vuestra estancia En lo que es En el SIEG Azul Que es el tren Como se llama así Y lo digo siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar Suscribiros Dadle a me gusta A favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Nos vemos, chicos del tren Hasta luego, chicos Amén